números decimales a números binarios en una hojita a mano alzada un tablero un tablero digital el que quieran colóquenlo en cuadriculada y vean lo de la siguiente forma van a colocar columnas cada columna va a ser un exponente que tiene como base el 2 desde el 2 hacia adelante el que tiene menos peso significativo es el 2 que está a la derecha y el que tiene más peso significativo es el que el 2 que está más a la izquierda listo entonces el que está más a la izquierda tiene más peso significativo y el 2 que está a la derecha es el que tiene menos peso significativo eso que quiere decir que el que está por aquí a la derechita si el que está más a la derecha se le dice que es el lcv que tiene menos peso significativo tiene el lcv long significative bit bit con menos peso significativo, long significative bit, y el que tiene más peso significativo, coloquemoslo de color negro, ¿cierto? el de menos peso significativo y el que tiene más peso significativo, o sea more significative bit, more significative bit entonces MSB es el que tiene más peso significativo de derecha a izquierda se va viendo esto, ¿vale? y me van a ordenar esto en grupos de 4, 4 cada 4, 2 o sea, y el 2 es la base esto lo vamos a trabajar como exponentes esto quiere decir que el primer 2 tiene exponente que va a ser que el primer exponente de ese 2 va a ser 2 a la 0 siguiente exponente 2 a la 1 siguiente exponente 2 a la 2 ven que el que menos peso significativo tiene es el 2 a la 0 siguiente 2 a la 1 2 a la 2 siguiente 2 a la 3 siguiente 2 a la 4 siguiente 2 a la 5 siguiente 2 a la 6 siguiente 2 a la 7 siguiente 2 a la 8 ¿vale? entonces se organizan en grupos de 4 y vamos juntando de derecha a izquierda con el menos peso significativo entonces siguiente sería por acá el 2 a la 9 ya me salté por aquí me salté el 8 el exponente 8 8 9 después de 9 normalmente sigue el 10 después de 10 normalmente sigue el 11 después del 11 sigue el 12 por acá me salió el 11 sí señores tienen toda la razón 11 2 a la 12 2 a la 13 2 a la 14 2 a la 15 2 a la 16 2 a la 17 2 a la 17 2 a la 18 2 a la 19 y el 19 ¿qué se hizo? 2 a la 19 2 a la 20 2 a la 21 2 a la 22 2 a la 23 entonces creo que acá en total saqué 24 exponentes 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 3 2 a la 4 2 a la 5 2 a la 6 2 a la 7 2 a la 8 2 a la 9 2 a la 10 2 a la 11 2 a la 12 2 a la 13 2 a la 14 2 a la 15 2 a la 16 2 a la 17 2 a la 18 2 a la 19 2 a la 20 2 a la 21 2 a la 22 y 2 a la 23 2 a la 20 cada 4 es media palabra y cada 8 es una palabra entera ¿listo? entonces media palabra son la organización de 4 de 4 exponentes de 2 y una palabra completa es la organización de 8 exponentes esto es una palabra completa desde aquí hasta aquí ¿vale? una palabra completica entonces ya sabemos que es media palabra y ya sabemos que es una palabra y ya sabemos que esto está organizado en posiciones de cada 4 donde 4 es la organización el grupo de 4 potencias donde las potencias siempre está en base 2, 2 a la algo el que tiene menos peso significativo arranca desde el 0 y de ahí para allá lo que el número binario vaya trabajando 2 a la 0 nos da 1 normalmente 2 a la 0 nos da por aquí 1 2 a la 1 cuánto nos da normalmente y nos da 2 2 a la 2 normalmente cuánto nos da 4 2 a la 3 cuánto nos normalmente nos da nos da 2 por 2 4 por 2 da 8 creo que de acá lo que sí hay que aprenderse y acordarse es que 2 a la 0 da 1 a veces esto nos queda algo difícil 2 a la 4 cuánto da 2 por 2 4 por 2 8 por 2 da 16 si notan algo en particular es que se está dolando el número si arrancó en 1 si arrancamos en 1 el doble de 1 es 2 el doble de 2 es 4 el doble de 4 es 8 el doble de 16 es 32 el doble de 32 es 64 2 a la 0 da 1 y el doble de 1 da 2 el doble de 2 da 4 el doble de 4 da 8 o sea que 2 a la 4 es 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 el doble de 16 es 32 el doble de 32 es 64 el doble de 64 es 128 el doble de 128 es 256 el doble de 256 es 512 ni siquiera tienen que aprenderse pero es el doble de 512 es 1024 entonces por acá el doble de 512 es 1024 el doble de 1024 es 2048 el doble de 2048 y de ahí para allá entonces doble de 2048 ¿cuánto nos da? 4.056 y de ahí para allá va subiendo y subiendo y subiendo esto ¿listo? lo que deben tener claro es que 2 a la 0 es 1 la descomposición de un número decimal a binario o la descomposición de un número binario a decimal a punta de exponentes